Ella tiene un pedazo Yo se lo doy entero 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 Yo quiero martir y salvación Yo lo quiero que es amor Yo mi sola vida tu calor Yo quiero solo mía y solo yo Presento que habrá desilusión Yo se lo doy entero Yo no puedo vivir yo sin amor Voy a tener una rinda en tu carro Yo me quiero un pedazo Yo no le digo que no creer en Dios Yo se lo doy entero Carlos, hey Yo me quiero un pedazo Yo no puedo romper mi brazo Yo se lo doy entero Yo y yo no puedo romper mi brazo Y yo no puedo romper mi brazo So le doy yo, no quiero una decisión. Solo lo meto al corazón. Oye, nena, a gritar tu callo. Ella quiere un pedazo. Solo le digo que no, que no, que no. Y se lo doy entero. ¡Oh! Ella quiere un pedazo. Solo cuando rompe tu corazón. Y se lo doy entero a Roque. Y así, este será el pato, de toda ¡Vamos! ¡Vamos! Y así, este será el pato de Israel ¡Mira! ¡Vamos! Y así, este será el pato de Israel ¡Vamos! Y así, este será el pato de Israel